suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos curés qué tal estamos está a punto de empezar el partido del barcelona contra atlético de madrid ojo hay una baja de última hora y nígon martínez al parecer se ha lesionado el calentamiento va a jugar en su lugar christensen vamos a por el partido vamos 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 buena buena gol hoy 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 madre mía lo que acaba de fallar rafinha tío sólo delante del portero me cago en la hostia qué buena jugada tío cómo se nota que el tío es zurdo qué mal ha disparado por la derecha yo sinceramente no entiendo por qué rafinha no juega en la izquierda es que no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo vamos 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 buena hoy 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 me cago en la hostia tío vamos 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 hemos empezado bien presionando arriba y robando balones muy bien muy buen pase era gol tío del bandos y era gol bien 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 así hay que jugar así 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 las críticas vienen bien para que el equipo mejora los aplausos no valen para nada los hablamos cuando el equipo lo merece vamos 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 no hay nada y cuidado 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 hoy 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 van a marcar tío y la hostia va a defender bien vamos 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 bien 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 hemos empezado bien vamos 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 otra del barça vamos 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 que partidazo eh como ha empezado el partido buena buena 2 hoy no qué pasó ahí levantos y qué pasó ahí tío ha rematado con la nariz ha rematado con la nariz lo que termina haciendo claro es que dicen remate con la nariz ay 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 qué ocasión tío con la nariz tío está diciendo que a ver hacemos tontos aquí le ha dicho que lo que lo remate con la nariz del hombro y le van 2 que dice con la nariz con la mano dice con el hombro comentaristas tío hoy otra otra me está gustando el barça hoy me está gustando el barça hoy es el primer partido que hemos que hemos empezado bien y no dormidos como siempre venga vamos 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 que este partido lo vamos a ganar vamos a por ello tal equipo como tiene que jugar tenemos que empezar todos los partidos así no solamente contra el Atlético de Madrid te puedes permitir empezar dormido contra el Granada porque te marcas te echa para atrás a ver si te pone el autobús bien bien vamos 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 así me gusta así así vamos venga Frenkie vamos venga buena 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 ostia qué control de Lewandowski fue laaction restore mañana por dentro nuevamente buena suelta la ninguna buena la coneط del cemento puso esa ex peraoblag laición tío era no vamos 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 bien 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 minuto 19 y el barça controlando prácticamente el partido de momento estamos jugando bastante bien cuidado ya todavía nos pillan las espaldas 22 días las espaldas todavía fuera de juego a esa es falta tío y la vida mira por detrás esa es falta lo empuja empujó clarísimo tío ay 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 qué ruido más malo tío buena buena gol 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 tengo lazo tío que golazo de joao félix vamos gol qué golazo esta estaba por el cholo estaba por el cholo golazo es que vamos justicia tío justicia justicia del fútbol justicia por fin justicia vamos ojo que este golazo encarece el precio de joao félix en cerezo no está tan enfadado ahí lo dejo final de la primera mitad barcelona 1 atlético de madrid 0 brutal primera parte de barcelona yo creo que es la mejor en lo que llevamos de temporada como mínimo teníamos que haber acabado por tres goles a cero esta primera mitad queda la segunda y hay que ir a por ello vamos vamos tío hostia que repaso estamos dando atlético de madrid ya en la segunda parte igual que la primera vamos 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 está está ahora muy buena no vamos 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 bien 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 vamos 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 qué partidazo estamos jugando hoy este es el barça que queremos este es el barça de xavi que deseamos todos todos los culés vamos ojo investigado sobre el penalti de hermoso a joe félix en la primera parte y regla mano dicen que no es penalti pero en mi opinión es un penalti como una catedral pero repito según la nueva regla no es penalti porque según la nueva regla cuando jugador ya dispara se recibe otra entrada o sea después del disparo de un defensor pues no se considera penalti pero repito en mi opinión es penalti como una casa un auténtico robo uno más de tantos minutos 70 del partido atlético de madrid está jugando mejor y el barça se le ve un poco cansado ojalá no lleguemos a lamentar esas ocasiones falladas sobre todo en la primera mitad hoy 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 bien 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 que sufrimiento tío que sufrimiento tío con las ocasiones que hemos perdido del primer tiempo no hacía falta que sufrimiento no hacía falta ya queda poco venga venga chavales vamos vamos que este partido no nos puede escapar vamos vamos a por ellos venga bien bien aquí tío o que sufrimiento venga este es el gol este es el gol vamos vamos fermín penalti penalti tío pero vamos victoria del barcelona victoria super merecida y súper importante ahora sí este es el barça este es el barça de xavi que queremos partidazo del barça victoria repito súper merecida y ahora sí que hay liga el barça va a ir a por esta liga sin lugar a dudas esto ha sido todo por hoy amigos culés y nos vemos en mi próximo vídeo vamos